suyo señor. Quiero mandar saludos para Rosana Saramillo, un saludo para Javier Infante, un saludo para Brian Milla Nahuel. Va a estar mañana con nosotros acá. Brian mañana en vivo acá. Un genio, un genio. Un saludo para Julán Tapia, un capo. ¿El del teclado, el profe del teclado? Sí. Un saludo para Matos y los de La Habana, el rojo vivo. Eh, que genial, nos mandamos un saludo. Deben estar con calorcito la Rioja. Y un saludo para Janet, Tomás, Daniela y Maga. ¡Qué grande! Y un saludo para Miguel Montecindo y otro cantante de acá. ¡Qué bueno! ¡Oh, qué grande, loco! ¡Qué grande! Bueno, mirá, vamos llegando al final. Nos queda poco tiempo, ¿no? Nos queda poco tiempo. Yo de verdad, agradecerte, Josemi, la posibilidad de venir. ¿Podemos ser molestos que en algún otro momento nos visiten nuevamente? Prometemos mejores mates de lo que preparé yo, que son horribles, lo que preparé, pero te las bancaste. No, sí, tan rico. ¡Oh, zafé! ¡Zafaste, che! Y una pregunta, Josemi, cuando seas más famoso de lo que sos, ya cuando estés atravesando las fronteras de Chubut, de la Patagonia, ¿nos vas a saludar igual o ya no nos vas a dar bola? Sí, obvio que sí nos voy a saludar. ¿Sí? ¡Qué grande! Sí, por favor. Y vamos... No sé si habrá tiempo para... Ok, voy a cantar otro tema con pista y después iba a presentar el tema. Por favor, ¿da tiempo, Lito, o ya vamos con el de pista? ¿Da tiempo uno más? Ahí lo está buscando Lito. Mientras vamos cerrando, yo quiero ir agradeciendo para tener más tiempo. Te agradezco un montón, de verdad, eh. No, no, agradecido a vos que lo invitaste el otro día. Justo estábamos escuchando la radio. Por ahí escuchamos un rato la radio y el otro día enganchamos la radio, así que el segundo dijo José que manda el mensaje, que era él, enseguida lo... Sí, ya se publicaron, así que... No, agradecido a mí. Agradecido por abrir la puerta, porque era, como digo, la única radio que no habíamos visitado. Fallamos ahí nosotros. Sí, lo llamamos de todos lados, menos nosotros. Agradecerle ahí a Lito, la arena ahí, que... Así que vamos a comprometerlo seguramente para septiembre, octubre, a ver si podemos grabar el tema. Ya hablamos con los chicos de los pista, así que vamos a ver si podemos llegar a grabar algo ahí al estudio, que... Porque la idea siempre... Nosotros tenemos que vender números, vendimos números para comprar los teclados, vendimos números para hacer las grabaciones en el CD este. Ahora se vendió un número para poder grabar este... Sacar los temas esto y para pagar las clases de teclado, que ya se pagó julio, agosto, septiembre, octubre, este trato pagado, para que vaya a ser clases de teclado. Y bueno, siempre recurrimos a la venta de números y seguir con eso. Y bueno, ahora vamos a ver si ya para septiembre podemos largar otra venta de números para ir... ¿Cómo se llama? Para poder que siga grabando alguno de estos temas más, porque... Siempre tratamos... Y bueno, después, en la semana, en la mañana, ya cuando empieza el tiempo bueno, José me dedica solamente a estudiar y en la tarde salimos a hacer changas. ¡Qué grande! Agarramos la pala y le empezamos a meter este... A sacayullo, hace cualquier laborito. Para poder pagar eso. Y esa plata por ahí la usamos para... Para el gasto de la casa y bueno, para ir juntando para poder grabar tema y para poder este... Agarrar las clases de teclado, todo igual. Cuenten con nosotros, que tengan también números para ofrecer, que hagan rifas o eso. Cuenten ya con la aristocracia acá con Radio Nacional Esquel, ¿eh? Yo no sé si... Porque si vamos ya a un tema... Yo dejaría, José, para no... Para no perdernos de la sorpresita, dejaría el de la pista para la próxima visita y despedirnos con el tema... Con la sorpresa que nos querías dar. ¿Te parece? ¿Eh? Queremos esto, agradecerte nuevamente, de verdad, de corazón. También ahí por haber venido a hacer... Hasta los coros también, no quería salir, pero finalmente salió. No, no quería salir. ¿Eh? Ella va a este... Ella va a este... Como... Así que... Ahora no sé si en el... Casi el último tema creo que van a hacer que van a grabar ellos. Así que ya... Por eso siempre invitamos... Siempre con Cosemi tratamos de invitar a... Alguna... Personita así para que... Pueda grabar un tema. Pues ya se grabó... Una vez se grabó con una nenita Sheila... Que también la invitamos, que está en el CD este... Y bueno, ahí siempre buscamos una voz femenina para que vaya a grabar un tema con Cosemi. Excelente. Hay gente que por ahí sabemos que te gusta cantar y nos animan. Y también tenemos unas chicas de Cholila que quieren cantar con Cosemi... Que... Que hace rata estábamos hablando y que bueno, de cualquier momento, cuando... Tenga la oportunidad, la vamos a invitar para que venga un día a grabar un tema, ¿eh? Pero... Bienvenida y las puertas están abiertas, ¿eh? Decía yo tendría un reaguante porque... Sí. Porque había... O sea, cuando yo tenía cerca de 7, 8, 9, por el momento... Había una nenita que me mandaba saludos a las 5 de la mañana en el estado de Cosemi. Quiero hablar con privado con Cosemi. ¡Ah, bueno! Ok. The king, the rey, Cosemi. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cosemi, gracias. Espero que no sea la primera vez. Que nos venga a visitar más seguido. ¿Dale? Y... ¿Podemos ser la barra brava tuya? ¿Podemos ser la barra brava tuya? ¿La hinchada tuya? ¿Eh? ¿Cómo no? Cosemi, ¿qué vamos a escuchar para este himno? Este temón. Muchas gracias. Hola. Esto es casi una primicia. Sí, salió anoche así que lo vamos a estrenar ahora. No salió en ningún lado. ¿Cómo se llama, perdón? Latidos. Latidos. Cosemi estuvo aquí en Radio Nacional Esquel en la Aristogracia. Vamos a escuchar el tema y nosotros nos despedimos hasta mañana y le mandamos un saludo grande a Brian Millanahuel que estaba escuchando ahí, que mañana va a estar con nosotros en este horario y también en vivo. Adelante. Gracias. 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 Gracias.